Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo loco, sin medida, de adano por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor, de tanto grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor. Tu primavera me alimenté de ti, por mucho tiempo nos devoramos vivos, como fiera. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque tú no quieras. Y una mañana gris, al despertar nos sentimos un crujío, frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.